Seguimos recorriendo el viejo continente, seguimos recorriendo distintas ciudades de Europa con un guía turístico que sabe mucho de la materia, el señor Héctor Romero de Land Travel. En Venecia lo más importante para mí es de que uno vive unas experiencias totalmente diferentes a las normales que uno pensó porque desde que tenemos uso de razón siempre nos hablaron de Venecia, de los canales, de las góndolas pero vamos a encontrarnos con una ciudad que aparte de ser pintoresca es una de las cosas más importantes que pasaron del mundo. Yo en mi caso particular nuestro, digamos, Marco Polo salió desde Venecia a recorrer el mundo así que los amantes de lo que es el turismo es el lugar cumbre, ideal como para ir a conocer. ¿De ahí a dónde vamos? De ahí nos seguimos recorriendo, digamos, entramos ya en Italia y nos vamos a seguir conociendo Italia porque nos vamos a pasar una pasada que no nos vamos a quedar mucho tiempo pero para las mujeres es muy importante porque vamos a ir a Padua, o sea, vamos a ir a conocer la iglesia, digamos, y la vida de lo que es, que fue San Antonio de Padua. Desde San Antonio de Padua vamos a seguir recorriendo y vamos a llegar a Florencia, Firenze, que le dicen un lugar espectacularmente lindo, también romántico, pero también la escultura, una ciudad... Mucho arte. Ah, y todo el arte, todo el arte, aparte que las historias de que tiene, o sea, uno va, toda la excursión y todo el recorrido lo hacemos con guías españoles, o sea que directamente entendemos claramente qué estamos visitando. Una de las cosas importantes, por ejemplo, el Ponte Vecchio, o sea, llegar a conocer ese tipo de... Es un monumento más allá de que sea un puente, pero es la historia misma de lo que es el lugar. Después de Florencia nos vamos a Roma, nos vamos a Roma y en Roma, bueno, obvio que uno dice conocer Roma es importante, pero también para los católicos apostólicos romanos ir a conocer lo que es, bueno, el Vaticano. Nosotros hacemos con el mismo recorrido que ya pago lo que es la visita a la ciudad de Vaticano y también recorrer todo lo que es, bueno, la Capilla Sistina. Y nosotros armamos que el miércoles, que es la audiencia papal, estar ubicados en lo que es la Plaza San Pedro. Después de ahí, bueno, seguimos, vamos a Pisa, Pisa-Niza y Niza-Barcelona. Nosotros terminamos nuestro recorrido con dos noches en otra de las ciudades importantes que tiene España. O sea que damos una vuelta, conocemos tres capitales, que sería, digamos, Madrid, París y Roma, pero también conocemos todo el entorno de lo que es la Costa Azul, que es otra de las cosas lindas como para conocer, hasta llegar a Barcelona y después ya nos volvemos. Tienen que venir a la agencia, vénganos a visitar, hay formas de pago, o sea, hay formas de que el que quiera conocer este tipo de destino tiene la posibilidad de hacerlo, así que los invitamos que vengan y que tienen que viajar con nosotros para conocer.